Hace unos días comenzó a circular el rumor de que Ucrania estaba a punto de recibir tanques y blindados de origen soviético, pero parece que ahora ya han dejado de ser rumores. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El pasado 4 de abril comenzaron a circular en internet fotos de 5 tanques T-72 y 5 blindados BMP-1, siendo retirados de depósitos en la República Checa para ser trasladados en tren a un destino sin confirmar. De inmediato se comenzó a especular que estos vehículos podrían ser enviados a Ucrania, algo que una fuente anónima dentro del Ministerio de Defensa de la República Checa confirmó, aunque no dio más detalles. Mientras que el propio ministro de Defensa del país, al ser cuestionado en el Parlamento sobre el envío de estos vehículos, solo aceptó comentar que estaban haciendo todo lo posible para ayudar a Ucrania, enviando equipo militar ligero y pesado. Esto último es lo que nos ha hecho pensar que este material sí se dirige a Ucrania. También el hecho de que tan solo unos días antes ya existían informes de que un país de la Unión Europea se estaba preparando para enviar blindados a Ucrania. Hace tan solo unos días, Alemania había aprobado el envío de blindados PBV-501, los cuales son una variante alemana del BMP-1 y que actualmente son operados por la República Checa, la cual requería la aprobación de Alemania para enviarlos a Ucrania a ser ellos el país de origen. Sin embargo, los BMP-1 recién fotografiados no son la versión alemana. Estos nos dan a entender que aparte del envío de esa versión alemana, también se decidió enviar esta otra versión. Debemos considerar que tanto los T-72 y BMP-1 son blindados que no han recibido alguna actualización importante. Sin embargo, podrían ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania para que repongan parte del material perdido durante el conflicto. En un inicio, la ayuda a Ucrania se centró en solamente proporcionar material defensivo, el cual le ha ayudado a frenar la ofensiva rusa en varios frentes, pero con la llegada de este tipo de armamento, Ucrania podría tener la posibilidad de lanzar ofensivas. Pero como siempre, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!